qué espectacular y así me habló de ok estábamos con concha Feliciano te escogió dos tengo que pensar que falta lo más importante entonces estaba así de un momento yo no sé si te interese esto porque me dijeron que tú querías escuchar salsa pero tengo esto también amada mía grata sorpresa la que me has dado qué fuerte José yo necesitaba un amor te has enamorado amada mía bellísima eres mucho más de lo esperado dulce mujer que había soñado yo soy todo de ti y como decía un bajista de mi orquesta no canten más José que si no no van al concierto ha 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 ha